Arrollando, arrollando, por la Sonora Casino, arrollando Arrollando van, arrollando vienen, vienen echando candelas y se sostienen Arrollando, arrollando, aquí en Andy Marcelino, arrollando Los mulatos del sabor a ellos los llaman, y en la ciudad de New York haciendo fama Y arrollando, 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 por la Sonora Casino, arrollando Mira, el comentario se escucha en la vecindad, el conjunto está de bala, de baleta Mi conjunto, arrollando, 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 arrollando Arrollando vienen, arrollando, arrollando, cosas buenas Arrollando, arrollando, maraca cuidi y bongón Y arrollando, arrollando, mamacita Arrollando, pero que miradnos la pared que ahora vengo yo Arrollando, arrollando, arrollando No, 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 arrollando Nona buena, nona santa, mira ven que vengo Arrollando en mi ciudad No, 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 no разработ Arrollando Moccolibale, 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 moccolibale Vengo yo arrollando Maraca, cuibongo, maraca, cuibongo Y yo vengo, cosa rica Arrollando, arrollando Guarachando, guarachando Cantito, dime, milla Que vengo yo arrollando Ahora sí que vengo Ahora sí que vengo arrollando Vida mía, arrollando Cosas ricas, dime, china